que tal mis casadores como andamos el día de hoy pues aquí andamos como pueden ver aquí les que dice dar aquí despidiendo una moto que se nos va a una obra de mexicali ahora esto de la maquinaria pesada mis amigos este es uno de los ejemplos que estamos enseñando que nos están invitando a rentar a participar en las obras de mexicali está aquí estamos en la sucursal de san riz sonora y aquí lo más quiero enseñarles un poco rápido cómo entregamos los equipos a las obras sus servicios su buen mantenimiento inspecciones para que también nuestros clientes en las obras no anden batallando aparte contamos con el equipo en mexicali del servicio hidráulicos para cualquier servicio cualquier problema que puedan tener pues estamos rápidos disponibles para atender los clientes aquí de toda la zona nos han estado invitando a muchas obras y pues aquí estamos dándole servicio participando en ayudar a hacer crecer las nuestras ciudades con las obras más grandes aquí de méxico como pueden ver ya se nos va a la renta de la obra en mexicali ahí nos van a ver próximamente como estar transmitiendo ahí directamente las obras mis amigos muchas gracias por tanto nosotros vamos a seguir haciendo ahora vamos a hacer otras entregas aquí en varios clientes de diferentes partes de méxico y vamos a hacer varias entregas al día de hoy ahorita ya no más quise enseñarles este servicio que va para una de las obras en mexicali vamos al seguimiento a través de los dos meses para que vean cómo va trabajando como al servicio de los cazadores de la maquinaria acá en el norte cuatro sucursales la empresa más grande más amplia variedad de maquinaria pesada equipos pesados equipos especializados seis formas de comprar por eso aquí los cazadores de la maquinaria territorio el norte de méxico es territorio de los cazadores aquí conjunto con los machinery hunters eeuu mis amigos la plataforma más visitada de todos eeuu canadá méxico latinoamérica donde todos los expertos van y compran y donde también tienen acceso todos los cazadores de aquí de méxico tienen primera opción tienen primer acceso a nuestros machine hunters de eeuu estén al tanto mis amigos gracias por seguirnos entran al link ya saben márcanos para todos sus necesidades y todos lo que ocupan con sus equipos pesados en todo lo que es equipos de maquinaria pesada gracias amigos hasta la siguiente la siguiente